La decisión de enajenar se toma teniendo en cuenta los efectos que tendrá la situación presentada en Hidroituango. La presidenta del Consejo de Medellín, Aura Marleni Arcila, aclaró que la autorización de la Junta Directiva no significa que la decisión de vender activos de EPM sea definitiva. La decisión solo se puede tomar cuando se conozcan las afectaciones financieras que deje en EPM la crisis de Hidroituango. Autorizó a empresas públicas en una eventual necesidad, ¿cierto? De capitalización, en mi concepto, aunque no lo haya dicho así, en una eventual necesidad de recursos, hasta por valor de 3 billones de pesos. Por su parte, la concejal, María Paulina Aguinaga, aseguró que la decisión, aunque no es definitiva, implicaría una reducción significativa de los recursos para el municipio de Medellín y en las finanzas de EPM. Ahora, ya con ese tema de vender esos activos, sí hay una preocupación grande porque es una cifra considerable y como siempre nos han dicho que las inversiones en el exterior son tan buenas y tan rentables, entonces esperemos que esas sean las primeras que se vendan para poder recuperar las inversiones y los más de 7 billones que hay invertidos en el exterior. Las concejales aclararon que las acciones que pretenda vender EPM deberán pasar por la autorización de la plenaria del Consejo de Medellín.